... ...asistíamos hoy en Bilbao a la firma de una nueva fundación de nombre Bilbao Histórico... ...un punto de encuentro para impulsar el comercio de la villa, la hostelería... ...y la vida cultural del casco viejo, la ribera y Bilbao la vieja... ...ha sido precisamente encima de la ría, en el puente de la ribera... ...donde se ha procedido a la firma de la carta fundacional de este organismo... ...una carta que estará a lo largo del día de hoy en el puente... ...para todo aquel que quiera firmarla. A asociaciones de comerciantes, concejales del ayuntamiento... ...representantes del Anequincha han firmado esta iniciativa... ...en definitiva, todos los actores públicos y privados que sumarán esfuerzos... ...para llevar a cabo acciones conjuntas que permitan un Bilbao atractivo... ...para vecinos y turistas. En el futuro va a ser una fundación, Bilbao Histórico... ...que lo que va a pretender es trabajar de forma global... ...pensando de forma global en toda esta área... ...generando proyectos que tienen como fin... ...mejorar la calidad de vida y el atractivo de la ciudad.